Tenemos en este momento el contacto con Rafael Cardón, estamos enlazados con él. Queremos comentar con él, antes de pasar al tema de la tragedia que significa la muerte de un niño de seis años. Ese niño perdió la vida en una alberca, murió ahogado en una escuela, en un colegio. La alberca contratada por un colegio, el Colegio Williams. En un momento le voy a dar todos los detalles de esta tragedia que sin duda también acapara la tensión, sobre todo en redes sociales y en los medios de información. Pero antes de ir a ello, quisiera hacerle escala el cristalazo con Rafael Cardona sobre este tema discutido que acabamos ahora de ventilar junto con Uriel Carmona Gándara, el fiscal del estado de Morelos y lo que ha dicho la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la fiscal de justicia, Ernestina Godoy, el propio presidente de la república. En un asunto que le digo, tiene vertiente, por supuesto, criminal, pero tiene también una vertiente profundamente política, sin duda. Rafael, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes para todos. Y en realidad lo que ahora tú comentas de que este asunto tiene una doble condición, la condición política y la condición de procuración de justicia, está generando varios fenómenos que llaman mucho la atención. Yo quisiera empezar con el primero. El primero es que hay una percepción de lo que ha dicho el fiscal del estado de Morelos. en donde dice que él no ha encubierto un asesinato. No, no encubrió un asesinato en sus primeras declaraciones. Simplemente en sus primeras declaraciones negó que hubiera un asesinato. Y al negar que hubo un crimen, pues está indirectamente negando que hay un criminal. En esas condiciones no se está diciendo que lo niegue, se está diciendo en todo caso que lo protege. No porque sea su amigo, porque lo conozca, como él dice. Yo no conozco a esta persona, yo hice la investigación. Pero aquí tenemos un asunto muy diferente. La broncoaspiración no puede ser atribuible a una persona. Es un accidente derivado de una intoxicación, como él ha dicho. Lo cual le ha dado oportunidad. Y ahí es donde brincamos al otro campo. A la jefa de gobierno de la Ciudad de México, en donde se cometió el conjunto de los delitos que todos hemos visto hasta el cansancio en estas tomas de las cámaras de seguridad. Bueno, pues como aquí se cometieron esos delitos, ella interviene y tiene de su lado la gran investigación que ha hecho el señor Omar García Harfush. Y entonces, con elementos verdaderamente incontestables, nadie puede negar lo que está viendo. La señora Sheinbaum logra la mejor exposición política de toda su historia. Este caso la pone en la carrera de las corcholatas, que es un asunto que no podemos pasar por alto, la pone por primera vez fuera de la repetición de la agenda del presidente de la República. Ya no está hablando exactamente como habla el patrono de las causas de la Cuarta Transformación. Está hablando incluso de un tema que siempre le ha sido refractario al presidente de la República, que son los derechos de las mujeres. Entonces, ella toma esta bandera y la toma con toda la decisión y con toda la habilidad política. Y entonces, le da la vuelta al caso. Y el caso dice, no, este caso no es simplemente un accidente respiratorio. Este caso es un crimen y el gobierno del estado de Morelos, que tiene a un fiscal puesto por los anteriores titulares del Ejecutivo, el anterior, para no ir demasiado lejos en el tiempo, por el señor Graco, que es un adversario de la Cuarta Transformación, como si no fueran suficientes elementos, bueno, pues el señor está negando una evidencia criminal. Y entonces, convierte en la necesaria persecución de un feminicida lo que yo considero que es el verdadero arranque de su pre-campaña electoral. Eso es lo que yo advierto. Y me da, a mí, no sé, a otras personas, pero a mí me da mucha pena que el asunto central de todo esto se esté diluyendo en el campo de las pugnas políticas. ¿Por qué? Porque de lo que se trataría aquí es de lograr justicia. Lograr justicia para la mujer que fue asesinada y lograr justicia para quienes indirectamente son víctimas de ese crimen. Ya después se decidirá si fue un homicidio, un feminicidio, si se trata de un abuso, cuáles fueron las características y las condiciones en las que ocurrió. Pero no es la revictimización lo más grave. Lo grave de todo esto es que no se puede permitir que se pierda en los pantanos del conflicto político lo que primero debe ser una búsqueda y un logro de la justicia porque aquí hay un crimen y hay una mujer muerta que no debió morir, al menos no debió morir en esa juventud, en esas condiciones. Debió morir con el paso de su vida, no con la irrupción de la muerte en una fiesta después o antes de una cena, comida o ingestión de bebidas o cualquier otra cosa que ahora se le adjudique. Este es un crimen, tiene que resolverse a cabalidad porque ya tenemos demasiadas debanis y demasiadas lesbis y demasiados casos en los que las mujeres terminan o asfixiadas por su propia respiración o suicidadas de manera inverosímil. Esto algún día debe parar. Gracias, gracias Rafael por el comentario como siempre, tu cristalazo. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches, Rafael Cardona. Pues permítame una pausa muy breve y veamos.